muy buenas a todos estamos en minecraft 1.16.5 vamos a ver un mod un mod que ya estáis viendo alguna cosilla por aquí y es que añade piratas literalmente también hay algún tipo de isla que aún no he encontrado pero bueno luego voy a seguir buscando así que vamos a dar un vistazo a esto puede estar interesante como veis ya hay dos barquitos que encontró por aquí los cuales son un poco raros estoy escuchando porque decía que no hay nadie vale sí que hay oro me gusta como caminan los esqueletos estos la virgen llevan tnt bastante bastante bien este no es un tótem en serio a ver vamos por partes quiero tú quién eres pareces como el jefe de aquí estoy andando con neverita y tardas en morir sí porque aquí hay vale y si yo abro aquí os quemáis o algo estos no se queman o bueno no parece claro también aquí tengo esto pero este no y no se está quemando vale y aquí hay es este es el de tnt no es el de tnt el otro es este vale hay unos cuantos bichos lo iremos viendo pero bueno aquí tengo algo también y ya el silver bar vale este es un ore nuevo que lo he visto por aquí vamos a hacer el silver block este ahí está y la pirate no sé cómo decirlo vale pero ahí está luego que más cositas a mí la munición se hace con esta y las pistolas la pistola normal que es con dos de estos y una de y jager y jager bar y la otra pistola que son estas de aquí claras que están bastante chulas de hecho puedo probarlas con estos bichos simplemente haces está guay porque el sonido mola mucho eso lo primero está la rápida está la normal es bastante más lenta pero con ésta puedes ir disparando a lo loco ya pero son duros en los bichos estos de tnt es que no quiere es que me va a matar entonces vamos a investigar primero aquí vale y luego me pongo en survival y que me maten no pasa nada vale este es otro tipo de barco veamos está medio hundido pero sí que hay sí uy esto sí que son y jager ya tienen pistolitas si es cierto que aquí no está saliendo nadie esto es un slab entonces aquí lo va a tener complicado para salir creo yo no mira tenemos una pistola ya y tenemos un montón de munición si te pongo así no ah vale sí que puedes así holi señor está bastante guay espérate que te dispare vale en la cara y si tengo que matar a los bichos a base de la pistola esta voy a tardar un buen rato vale por aquí blast protection vale nautilus shell tampoco hay demasiada cosa ahora luego vamos a seguir investigando pues se supone que hay más cositas no solo estos dos barcos pero yo quería ver estos bichos que me lanzan la tnt o algo tengo mucha curiosidad tiene una puerta que no había visto fíjate me habéis dicho que con f3 y f4 no no sé por qué alguien me había dicho algo así y quería probarlo pero que podía ponerme en survival de golpe pasa crack hombre así de primas no parece que me lo vaya a tirar no puedo disparar verdad porque no tengo mucho no pero tengo una espada eh que te parece me gusta claro pero yo pensaba que me iban a lanzar la tnt ojo que voy sin armadura eh joder pues al final meten bastantes hostias tú que ah eres como un creeper vale 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 actúas como un creeper eso eh molaría más que lo lanzaras o algo pero bueno voy a buscar que se supone que hay más cositas y ahora volvemos vale encontro otro barco de estos que de hecho lo estoy investigando ahora no hay nada especial aquí abajo pero aquí tengo una de estas tú poca broma eh no está nada mal la verdad es que estoy echando un vistazo y no sé no estoy no estoy encontrando vale lo primero que encuentro ahora muy bien debería decir más a menudo eso así van saliendo cosas eso es un portal si eso es un portal bajo el agua ojo eh que esto ya parece uy eso es un minibarco para no estar en el mar la verdad es que ni he mirado pero mi 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 barco eh ¿y qué tienes tú? cocos todo rico los cocos un poco raro los cocos pero vale supongo que me los podré comer así ya está ¿no? porque no me permite cocinarlo ni nada sí se puede comer así iba a decir que este barco parece de algún malo de One Piece o algo así vamos a echar un vistazo vale hay dos caminos aquí oh los piratas como acabo de invocar a un boss por intentar robar algo o ha sido solo por mi presencia a lo mejor ha saltado porque eh poca cosa bueno capitán Ahmer Ahmer sabía que había un boss pero no sabía que iba a salir así de hecho no sé ni dónde estás quiero decir tú eres el boss ¿no? imagen joder oye aquí aparte tienen un montón de cosas tienen enorme este suyo también ron les mola a tope el ron y por aquí en este cofre en estos esto pensaba que era un perrete y es la pistola tío eh bombas protección 4 mending nada mal oye eso ya está mejor vale se supone que tú eres el boss ¿no? a ver dónde está el tío este que parece Van Helsing ¿por qué me ha soltado algo? justo he abierto el este donde vale va soltando ois bueno nuggets de esos y una barra nada mal ¿no? si mientras lo voy matando me da cosas hostia what oye estos igual está muy roto ¿no? el resto no me dan nada estos son cañoneros por cierto son cañones de barco se supone que llevan poca broma en serio me ha dado me ha dado muchas cosas a ver vayas cosas quería cotillar bien esto eh aquí solo tenía esto vale aquí se me ha hecho de noche vaya por dios vale en primer lugar se hace pesado aquí bueno está un poco escondido ese cofre por cierto esto es meh por aquí hay algo ah mira es que hay un montón de cofres en este barco vale por aquí arriba hay algo no y en esta vela sí aquí hay algo ¿qué es esto? otra de estas oye este barco es la leche pero la leche eh tiene de todo vale vamos a echar un vistazo a ver si encontramos más cositas se supone que también se generan un par de islas que no es que bueno a primer vistazo no parece que tengan gran cosa pero quiero encontrarlas me haría ilusión vale encontrar una de esas islas aquí la tenemos hombre para vivir pues esto se supone que es como una casa que alguien vive ¿no? he encontrado un bioma de setas en serio lo veo un poco pequeño esto para vivir pero vale ¿dónde está esto? aquí ¿aquí quién vive? un señor con una pala bastante bueno ¿sales? me haría bastante ilusión que salieras a lo mejor tengo que cerrar esto porque hay mucha luz no bloque lo que sea me sirve vamos a ahí oh mira ha salido no hacía palto taparlo vamos hola señor no puedo hablar con usted ¿no? ¿ha sido yo uno de estos? ¿no te gusta? esto básicamente es un náufrago o sea no tiene mucho más pero oye no está mal la isla la mini isla está mona y hay otra que tiene menos todavía que simplemente una isla y ya está que tiene creo que palmeras creo que me encuentro este bioma la verdad es que es bueno os lo puedo poner ahí por si a alguien le interesa las coordenadas y las semillas pero ya os digo yo que me he movido bastante ¿qué ha pasado con este barco? ¿qué ha pasado con este? ¿por qué falta medio barco? literalmente la mitad ¿qué ha pasado? ¿ha estado aquí? ¿por aquí Manolo? ¿ha estado Manolo por aquí? Dios la ha liado bueno maldito Manolo rompe barcos rompe estructuras a ver vamos a hacer un vistazo porque como digo me queda nada una islita que quiero enseñaros a lo mejor hay algún barquito más porque este es el mismo que antes pero con otro material y bastante me solo es la isla que tiene palmeras que te dan el material de la palmera como tal no es muy distinto la verdad pero bueno al menos para decoración está bastante bien a ver si lo encuentro vale he encontrado islas me ha costado un buen rato no había manera de verlas vale estas son las palmeras que no están mal siempre me da miedo este tipo de hojas cuando se ponen así pero muchos veces fallan palm lock aquí he visto tres juntas como veis no tiene nada o sea la isla como tal es un mojón pero bueno te sirve para conseguir este tipo de madera yo que sé aunque solo sea eso pues me ha costado un montón encontrarlo no sé si es porque es pequeñito vaya pedazo montañaca aquí acantilado no sé si es porque es pequeñito no lo sé pero no me salía por ningún lado pero bueno este es el mod es un mod curiosete hemos visto bueno el rol si en realidad lo hemos visto todo vamos a echar un vistazo por si acaso quedara algún mob que no hemos visto me gustaría verlo por si acaso entonces como es posible que se nos haya escapado alguno vamos a verlos todos así de golpe y ya está vale no aquí no copón aquí vale vamos a ir viéndolos aunque sea solo para echar un vistazo mira una isla de estas que casi no es una isla porque está pegado ahí de hecho a lo mejor el náufrago ese puede pasar caminando casi ¿no? bueno no sé si lo haría pero está muy cerca en fin veamos bomber mira este por ejemplo ¿ves? este no lo hemos visto el bomber spader estos estaban dentro del donde hemos visto el boss cañoneros también a lo mejor este estaba y no lo hemos visto que también es posible skeleton o gunner sí este bicho lo hemos visto este también este que el movimiento me encanta pero molaría es que mola muchísimo mira eso pero molaría que lanzara realmente el capitán ahmer lo hemos visto el capitán roger este lo hemos visto o sea que habrá otro barco grande por ahí oh este está guay este está bastante chulo y que me queda por aquí spider pirate ah skeleton pero con la spider esta rara y un tercer un tercer pirata tú o bueno un tercer capitán bueno el statue oh aquí tienes la pata de palo este es que detallito más chulo la verdad es que bastante guay no he encontrado más barcos grandes si no los habría enseñado pero buscando las islas me he tirado estas islas me he tirado un buen rato por aquí y no no a base de océano océano y no he encontrado nada mira un poblado no he encontrado nada así que no sé que probabilidad hay de que de que salgan estos bichos pero bueno este es el mod como veis un mod curiosete que me hace mucha gracia como se mueve esto tenéis en link la descripción es para 1.16.5 si está la confort etc como siempre nada recuerden dejar un super like si queréis más reviews de mods este ha sido todo y ya está otro chao hola soy Pakichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog poderme ya aún no me cachis a a a a a